Rulo de ternasco de Aragón con puré de apionapo. Empezamos haciendo el caldo, ponemos los huesos del costillar en una bandeja de horno junto a la cebolla cortada en gajos y lo horneamos a 220 hasta que se churrusque todo bien. Aparte cortamos la otra cebolla en juliana, la ponemos en un bol grande con los ajos encamisados y chafados. Añadimos los orejones de albaricoque, un poco de sal, piñones y rebollones en juliana. Tapamos con film y vamos al micro a máxima potencia durante unos 8 minutos. Luego lo dejaremos enfriar a temperatura ambiente. Con este pochado rellenaremos el costillar deshuesado. Enrollamos sobre sí mismo y enfilmamos con nuestra famosa técnica del caramelo haciendo un rollo grueso como un embutido. Lo dejamos reposar en la nevera durante unas 24 horas. Sacamos del horno los huesos del costillar y los metemos a la olla express. Ponemos la zanahoria, el laurel, granos de pimienta negra y tomate seco. Arrancamos los jugos agarrados del ternasco en la bandeja con un poquito de vino tinto y una espátula y los añadimos también a la olla. Cubrimos con agua y cocemos durante una hora y media o dos a fuego bajo. Vamos con el apionabo. Quitamos la piel, lo cortamos en tacos gruesos, lo cocemos con un buen chorrito de aceite de oliva y durante unos 10 minutos estará en la agua. Cuando el caldo se haya cocinado, lo colaremos y lo pondremos a reducir en una olla amplia con un toque de miel. Si es necesario, puedes espesarlo con un poquito de maicena disuelta en agua. Por otro lado, sacamos el caramelo de ternasco de la nevera y le quitamos el papel film. Lo bridamos con hilo de cocina para que no se abra y doramos en una sartén con aceite de oliva virgen extra a fuego medio alto. Cuando el apionabo esté tierno, lo trituramos con la leche evaporada hasta obtener una textura sedosa, sedosa, sedosa. Una vez cocinado el rulo de ternasco, quitamos la cuerda con cuidadín y lo cortamos en tacos gruesos. Para emplatar, servimos un poco del relleno en la base del plato. Encima, el rulo de ternasco. Salseamos generosamente y ponemos al lado un poco de puré de apionabo. Decoramos con unos chips vegetales y un toque de verdecito, por el que dirán.